que dios les bendiga mis amados hermanos de este grupo de whatsapp adoradores dios con nosotros en este tiempo especial vamos a compartir con ustedes la palabra bajo el tema jesucristo la única solución mis amados hermanos se dirige a ustedes su hermana y pastora braulín cuevas de la iglesia de dios de la profecía en neiva es un placer para mí compartir de lo importante que es jesucristo para nuestras vidas de cuán trascendental es la decisión de descansar de depositar en jesucristo toda nuestra confianza así que mis amados hermanos les reitero una vez más jesucristo es la única salida no hay otra salida el nombre de jesús cuando nosotros oramos a menudo terminamos con las palabras en el nombre de jesús en el libro de los hechos lucas menciona el nombre de jesucristo al menos 33 veces porque en el nombre de jesús todo absolutamente todo lo que pidamos al padre será concedido conforme a su voluntad y propósito y en su tiempo perfecto porque es tan importante el nombre de jesús en tiempos bíblicos el nombre de una persona representaba algo más que una etiqueta algo más que una identificación también revelaba algo sobre su carácter al invocar el nombre de cristo podemos recordar quién es realmente jesucristo un dios de amor insondable en colosense 323 la palabra de dios instruye todo lo que hagan háganlo de corazón como para el señor y no para los hombres esto se aplica a que nuestro trabajo en la crianza por ejemplo de nuestros hijos cuando honramos a cristo a través de nuestras palabras acciones intenciones y corazón hacemos que nuestros hijos sean dignos de su nombre entonces el nombre de cristo tiene un poder incomparable para sanar para salvar para restaurar para edificar el nombre de cristo sólo con mencionar el nombre de jesús aleluya todo todo se dispersa cuando mencionamos el nombre de jesús no nos sentimos solos cuando mencionamos el nombre de jesús nos sentimos que estamos acompañados que estamos con el poderoso protector y salvador cristo es la solución a nuestras debilidades cristo es la solución a nuestras dolencias cristo es la única salida que tenemos amado hermano para salvar nuestras almas porque él es el camino verdadero al padre no hay otro camino que no sea jesús jesucristo es el camino jesucristo es la vid verdadera la verdad la vida jesucristo es el principio jesucristo es el alfa jesucristo es el omega porque él es el principio y el final no hay ningún otro nombre sobre el cual podamos ser salvo que no sea por el nombre poderoso de jesús así es que debemos considerar que en el nombre de cristo nosotros vamos a ver una transformación que va a beneficiar en primer lugar a nuestra vida luego va a beneficiar a toda nuestra familia y por la fe en el nombre de cristo nosotros veremos y conoceremos y vamos a ver confirmado todas nuestras peticiones delante del padre porque en el nombre de jesús cuando ponemos fe es que es dada toda 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 plenitud toda sanidad se completa en presencia de todos nosotros en el nombre de jesús jesucristo es la única alternativa jesucristo es la solución es el camino no hay otro que no sea jesús dado a los hombres como único y suficiente salvador cristo es la solución amados hermanos y amigos que escuchan estas cortas palabras que yo estoy compartiendo con ustedes compartiendo con ustedes analizando vida y ministerio de jesucristo cada milagro cada liberación cada sanidad jesús la administra a personas que no tenían otra alternativa a personas que tenían tiempo padeciendo bajo el azote de sus problemas a personas que el señor en cuanto llegó fue movido a compasión pero llegó con la solución con la salvación en las manos jesucristo jesucristo administra liberación al endemoniado de gadara que tenía años bajo la influencia bajo el sol la inclemencia del tiempo apartado de su familia ya su familia estaba desesperada no sabía cómo hacer para ayudarlo y lo tenían encadenado porque él no podía estar con los demás por ese azote de esa esclavitud en la cual lo tenían sumergido esos demonios asimismo la mujer del flujo de sangre que tuvo que desafiar toda seguridad que tenía el maestro para llegar a jesús no era fácil ella se tuvo que arrastrar ella tuvo que abrirse paso porque ella entendía que en cristo estaba la solución a su problema 12 años con una azote en su cuerpo con una enfermedad que la tenía apartada de la sociedad apartada del mundo que no podía compartir con su familia que la tenía en el anonimato que la tenía en condiciones indignas pero esta mujer se armó de valor y tocó el manto de jesús y fue sana fue liberada de su azote para esta mujer no había otra solución que jesucristo si analizamos y recordamos amados hermanos estas historias tan maravillosas donde cristo llega y libera y sana y salva y perdona 38 años largos estuvo el paralítico en el estanque de betesta no perdió la esperanza pero cada vez que bajaba el ángel a mover las aguas él no tenía quien lo bajara para llegar primero pareciera que nunca iba a poder llegar él por sus fuerzas y a veces ni siquiera porque otro pudiera ayudarle a este hombre solo cristo pudo llamarlo y levantarle para ese hombre para ese hombre cristo fue la solución y seguimos citando otros testimonios los diez leprosos el ciego que clamaba a dura voz jesús hijo de david ten misericordia de mí jesús me imagino con cuanta fuerza estaba gritando porque él no sabía hacia dónde estaba el maestro y tenía que garantizar que el maestro lo escuchara porque él entendía que cristo era la solución que no había otra oportunidad para él que no fuera jesús en estos tiempos difíciles en estos tiempos de maldad en estos tiempos de confusión en estos tiempos donde hay una convulsión en toda la sociedad para usted y para mí amado hermano cristo es la solución cristo es la solución no hay otra solución que no sea jesucristo cristo es la solución no hay problema que cristo no pueda resolver no hay enfermedad que cristo no pueda sanar no hay nada en el mundo que pueda ser tan impuro tan feo tan vil que cristo no lo pueda perdonar cristo es la solución a los matrimonios cristo que están destruidos cristo es la solución al hijo que está en las calles cristo es la solución para el que está condenado a muerte por alguna situación de salud cristo es la solución para el que este en miseria cristo es la solución para el que este en pecado cristo es la solución Para todo aquel que desee la salvación Cristo es la solución para el que está en adversidad Para el que está atribulado, para el que está acorralado Para aquel que ya no tiene otra alternativa Jesucristo es la solución Cristo rompió el velo Cristo rompió la maldición Rompió nuestra condena a muerte Porque estábamos condenados a muerte A muerte eterna Sin ningún tipo de perdón Cristo se ofreció para darnos a nosotros salvación y vida eterna Y podemos muchos decir Pero el cristiano vive todavía aquí en la tierra Si es verdad que nosotros los cristianos Los salvados por Jesús Los herederos del reino Los herederos de la vida eterna Aún vivimos las mismas dificultades Que viven los que aún no han Confesado a Jesús Pero nosotros tenemos la esperanza Nosotros tenemos la garantía De que cuando estemos delante del Padre Jesucristo abogará por nosotros Y Jesucristo nos dará la vida eterna Nos dará su testimonio Nos dará la bendición De ser hijo de Dios Y parte del reino De la corte celestial Amado hermano y amigo que me escucha No hay otra alternativa Cristo está a la puerta Y no podemos dudar De que Cristo Jesús Jesús es la solución Al pecado La solución A todo lo que nuestra vida amenaza La solución A todas nuestras dificultades Si alguien quiere vivir en plenitud Les recomiendo a Jesucristo Pero no les recomiendo a Jesucristo Solo por cumplir Solo por agotar un procedimiento Mire hermano mío Y amado amigo Si usted quiere Servir a Cristo Y recibir a Cristo Para llenar requisitos Para que Usted Para que usted Sea Exhibido Porque es cristiano Por la garantía que da ser cristiano Por el nombre que da ser cristiano Déjeme decirle Usted tiene que seguir a Cristo Porque usted Lo anhele Porque usted Esté convencido De que Cristo Es el hijo de Dios Y el salvador del mundo Cristo Es la solución A estas tinieblas Cristo Es la luz del mundo Cristo Es el camino Al padre Cristo Es la vida eterna El que conoce a Cristo Va a conocer al padre Y va a recibir La vida eterna Que el Señor Le bendiga Mis amados hermanos Con gran poder Con gran gloria Que esperemos a Jesús Llenos de su presencia Lleno de su santo espíritu Con gozo Y con alegría Porque muy pronto Vendrá El deseado De todas las naciones Nuestro salvador Nuestro redentador Nuestro amado Jesucristo Quien es El que está A la diestra Del padre Quien fue a preparar Morada Para usted Y para mí Que viene pronto En gran gloria Y levantará Su pueblo Y yo espero Que usted Ese día Pueda ver Decir Heme aquí Señor Heme aquí Señor Alabado sea El nombre De Dios Alabado sea El nombre De Jesucristo Alabamos Al que vive Y reina Por los siglos De los siglos Muchas gracias Hermanos Yo solo quiero En este momento Terminar Con lo siguiente Padre soberano En esta hora Te doy gracias Y te doy a ti La gloria Y la honra Gracias infinita Por Jesucristo Gracias por enviarlo A salvarme Gracias por ofrecerlo Gracias por la Dádiva Inmerecida Que da vida eterna La luz del mundo Jesucristo Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Gracias por ver el video